Música 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 Quando hai 22 anni Fai un grande complanno Una festa incredibile Ti diverti un sacco Poi giorni dopo ti rendi conto Cazzo manca un anno Per 355 giorni Stai in paranoia Una paranoia incredibile Perché non capisci che cazzo succederà dopo 30 anni Ma succede la stessa cosa Ti ubriati, ti diverti Poi li porti a casa qua con mignotta E poi, ciao Che ci succederà Che ci succederà 30 anni Non succede un cazzo Un giorno dall'altro Poi 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 Non Poi Poi y tienes el colega a fianco que es de Lazio porque no sucede, pero si sucede pasas la jornada a prenderlo por el culo y es una cosa demasiado, demasiado, demasiado la importancia del derby no es la partida en sí, sino la atesa yo, por lo que el derby lo subisco no lo vivo son circundada de personas que vivieron la atesa del derby que no era la nascida del filho yo, al final, no veo la hora que llega que el día y que, sobre todo, sea el día después es la misma cosa que puede probar quien ya ha hecho 30 años para mí es una cosa que sembrava ser algo de sensacional dentro de la edad adulta yo, 30 años pero, al final, un día más de ieri yo siempre que si me daño la barba sembro un ragazzo de 15 años y me la lascio y so benísimo que, muy probablemente, serán los 40 años serán mucho más traumáticos de los 30 años porque, allá, ya te sentí vecchio pero, al final, el 30 es un número tondo como un bel voto all'universidad es difícil hablar de París esta ciudad donde tú andras por la edad adulta yo recuerdo una cosa ben distinta recuerdo me insieme ai compagni di Erasmus i compagni di un'esperienza bellissima seduti sulle macchine de Montmartre a guardare il panorama y sentimos que la ciudad era nuestra pero, una ciudad realmente magica que te rapisce con... no solo per tutti i palazzi tutta l'arte la historia que... que, comunque, veramente traslada da ogni... da ogni pietra a un... qualcosa que forse si puede atuvar realmente solamente a Roma la diferencia tra l'Italia e la Francia loro non ce l'hanno al derby pero, c'hanno gente que fa 30 anni e chissà vivere i 30 anni a Parigi potrebbe essere diverso o uguale tanto i 30 anni li fa iguale para mí no ha sido un cambio radical pero... tiene algo muy bonito que es... un periodo donde las metas están más claras pero existe todavía la... la energía de los 20 para poder cumplirlas entonces es también un periodo de mucha ansiedad porque esas metas y esos sueños todavía no están cumplidos pero... pero ya está más claro el camino y existe la necesidad de tomar un poco más de riesgo y ir a la aventura de la aventura No, 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 no. Visto che è una partita che, come dicevi tu, molti non conoscono, non capiscono finché non giocano. È normale. Per me è una partita differente da tutte le altre. Anche perché sono nato e cresciuto qua, un tifoso da Roma, perciò giurare contro un ragazzo è una partita per me speciale. I derby di Roma sono belli anche per questo, sia prima che dopo la partita. ¿Qué foto es un video? Ah, un video. ¿Tengo bien en el video? Parigi, hay muchos viajes, Parigi, hay dificultades de adaptación. Parigi, hay muchos viajes que se ponen una conversación, hay muchos viajes que se ponen muchos viajes. No todos, no sé qué. Parigi es solo una esperanza, pero hay mucha gente. Parigi, muchas veces es solo una de las cosas. ¿La Plaza de la Cierre? La Plaza de la Cierre. 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 Yo voy a vivir a Parigi, a Pré-Rome. Ah, sí, también. Me gustaría vivir a Parigi, a Pré-Rome, para hacer mis estudios allí. No, no. Ah sí, el Ponte Neuf. El Ponte Neuf. Es el más bonito. La Ponte Sisto y el Ponte Neuf. Aquí. El Ponte Neuf. El Ponte Neuf. El Ponte Neuf. La Ponte Neuf. Bueno, me faltan tres meses. Cuando he cumplido los 29 años, sabía que era el último Giro de Boa en la Fascia de los 20 años, y me ha impresionado una ansia y alucinante, porque antes, cuando he crecido, me imaginaba que a 30 años era quizás diferente de lo que era un año antes, o sea, algo más seguro, un ámbito laborativo, un ámbito familiar, vivir ya solo. Todo el año pasado no era. Recientemente algo ha cambiado, quizás un mínimo de trabajo seguro está, quizás, aunque todavía no es seguro. A breve voy a conducir con mi madre, con mi compañía. Entonces, cumplir 30 años dentro de casa, viviendo solo, cumplirlo dentro de casa con los genitorios, mi imaginario es muy diferente. Entonces, mi accingo a cumplir 30 años, y en manera muy positiva. Estoy contento de pasar 30 años. El derby lo viví mal. Lo viví mal. Lo viví mal del fischio final de la partida precedente. El derby inizió una semana antes. Fino a qualche año fa comincié una settimana prima, a quasi non dormir la notte o a fare fatica a dormentarmi, pensando a quello che sarebbe stato poi il dopo. Più che altro pensi al dopo. Bastano i derby per il batto del tuo conto. Porque si esto va a perderte, sucede que son los que festejan y los 5 derby que han entrado finito. Consecutivamente, hasta ahora, son cancelados. Un pronóstico sobre el derby. ¿Cómo viví este derby? La Roma que beca la sveglia. Se puede jurar, guarda. ¿Puedes entrar? ¡Ah! 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 ¡Ad Alessio, porque está acercando a 30! ¡Ah! 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 Que compirá tra menos de 24 horas los suаны de 30 años! ¡30 años, Alessio! ¡Buonasera. ¡Auguri, Alessio! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué viene a soffiare? L'ultima lasagna. No, 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 no. È finita. No, 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 no. Power Tu vois Ouh A poil Allez donne ton verre C'est à moi Rue Véran Albar dans le 18ème Super Mar de Ouf Les numéros c'est 18 C'est pas ouais A Ouguri Et non à poil A Ouguri A Ouguri C'est le sale du bout C'est le sale du bout A Ouguri Oui Lui c'est un peu le camélier de Montmartre Mais ouais Attention Attention Mais là Oh Ah si Non, non, non ci hanno mai più 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 E i risultati della partita? Ah ah Non li vuoi sapere? Ne sono arrivati altri Vorrei sapere Perché a me Vorrei sapere Estás fissada a los cimentados. Es un momento topico. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!